El tubo de agua, en la izquierda, hay un tubo así de largo. ¡Mira mi árbol! No es que esté encima del árbol, es que hay un mido. Resulta que el que está de los errores, se aprende. Hoy vamos a ver imágenes que están, se supone, mal hechas. Como el juego de las diferencias, encuentran las diferencias, pues vamos a hacer lo mismo hoy. Pero sin encontrar las diferencias. Me explico. Es una imagen y nosotros tenemos que encontrar los errores de esas imágenes. ¿El cadarín? ¿El rasco? Vale, que estamos viendo dos trabajadores. Vamos a encontrar los errores, ¿vale? Hay muchos. A ver, primero de todo, ¿me puedes explicar por qué está pintando con una bamba? Pregunto, es una pregunta que dejo en el aire porque no lo entiendo. ¿Qué haces pintando con un zapato? ¡Que se mancha! El zapato que está usando el pintor de la izquierda es el zapato de su compañero. Y el compañero lleva como una especie de patín. ¿Le has quitado el zapato a tu compañero? Eh... ¿tú qué piensas? ¿Que le ha quitado la bamba? ¿Aposta? ¿O ha dicho... ¡Anda! ¡No tengo pincel! ¡Eres igual! ¡Pinto un estrey mismo! ¡Lololololol! ¿Tú qué opinas? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Luego hay un árbol ahí de la vida que no pinta nada. Pero imagino que está en la escena porque tiene que estar ahí. Que si te fijas, en el tubo de agua, en la izquierda, hay un tubo así de largo, ¿vale? Debajo cae agua. Imagino que será el tema del aire acondicionado. Porque para que no lo sepa, cuando tienes aire acondicionado, ¿vale? El agua, pues sale por un tubo. Lo normal es poner una garrafa, un cubo... ¿Y sabes qué han puesto aquí? Un carro de la cocina. Bravo, la inteligencia humana va evolucionando. Ah, mejor... Y vamos a ser más listos con los extraterrestres. Bravo, 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 bravo. Y dirás, ¿por qué está mal? Pues porque el coladero... El coladero lo dije. El coladero es para colar. Otro error, el paraguas. Que ya me dirás tú. Que hace el paraguas ahí, en el cubo de pintura. ¿Qué se me ha hecho? ¿Qué hacen con un paraguas? Se hace sol. ¿Qué hacen con un paraguas? ¿La pintura de la pared tiene que ser lila o tiene que ser verde? Aquí ya me he perdido. ¿Hay una gallina con dos cabezas? ¿Desde cuándo en la vida has visto tú una gallina con dos cabezas? El reloj. ¿Por qué que hace un reloj en la calle? Que yo sepa, en este planeta nunca ha nevado dentro de una casa. Pero, ¿cuántos fallos? ¿Quién ha dibujado esto? No, no, no. Lo único que está bien es el edificio. El resto está bien. Esto es lo que está fatal. El reloj, el colador, el paraguas, el señor ese que está pintando, o sea, la gamba, la gallina con dos cabezas, el árbol, el zapato de la derecha, el patín ese. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Eso es un cocodrilo? Es un cocodrilo encima del árbol. No es que es encima del árbol, es que hay un nido encima del árbol. Y dentro de ese nido, encima de ese nido, hay un cocodrilo. ¿Me lo explicas? Porque que yo sepa, los nidos no son tan grandes. Pero bueno, por suerte los pájaros que van a... que eva... ¿Esos son pingüinos? Por arte de magia, el sol ha aparecido y se ha convertido en una luna. Luego, unos juguetes de niño de tierra, de estos de playa. O sea, espérate, espérate, vamos a... Tiene un biberón el hombre. ¿Qué hace usted con un biberón? ¿Qué hace usted con un biberón? No me diga, no me diga usted, no me diga usted que bebe del biberón. En vez de beber ladrillos, hay sandías. Eh... Al menos la señal está bien. ¿Pero qué imagina es esto? ¿Qué me ha inventado esto? A partir de ahora, en vez de usar cascos, voy a poner esto en laranjas. A ver qué pasa, ¿vale? Yo no tengo laranjas por aquí, así que me voy a poner un cubo. Si chocan con esto... ¡Ah! El suelo es muy desagradable. El cocodrilo encima del nido, que está encima del árbol, que no tiene sentido. Los pingüinos volando, que tampoco tienen sentido. El señor con los cascos, que son naranjas. El de este, de sandía. El gorro de hechicero, que ya me contaste tú, ¿qué hace ahí? Los juguetes del niño, del señor del biberón. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Vale? Se supone que tienen que limpiar los cristales. Aquí hay un montón de fallos que flipas. ¿Qué hace un morro colgado de ahí? ¿De qué te vas a traer a la mujer con tu nariz? Resulta que el que está limpiando y cuando se refleja, se convierte en un animalito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!